Hoy día celebramos los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y justo estamos en esta reunión en la que, haciendo una invocación especial, creo a nuestros estudiantes, a los profesores, a los padres de familia, a las autoridades, que el derecho urbano es prefrontalante, pero tiene que ser equilibrado con nuestros deberes y nuestras obligaciones. Hacer una invocación, así como exigimos, se respeten nuestros derechos, también un acto de reflexión, de evaluación, cómo estamos cumpliendo nuestros deberes, nuestras obligaciones, como estudiantes, como hijos, como profesores, como ciudadanos, como padres de familia, como autoridades, que es importantísimo. Tiene que haber una equidad y un equilibrio en este accionar de nuestras vidas. ¿Cómo viene trabajando LOGEL en este tema en las instituciones educativas de la provincia? Nosotros estamos trabajando en esa dirección, con eventos, con charlas, con nuestros estudiantes, con los padres de familia, que el que saber respetar los derechos de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, de nuestros profesores, de los padres de familia, pero también exigir en los eventos, en los encuentros que hemos realizado, una equidad de responsabilidad de deberes y obligaciones. El tema de la educación, los problemas que se están viendo en diferentes instituciones educativas, el caso Raimondi, ¿qué se debe hacer en este tema? Sí, ya nosotros como UNGEL hemos estado ahí, el día de hoy, en hora de la tarde, también va a estar una comisión, donde sé que hay un profesor referente a que se ha dejado sin efecto su contrato, donde él ha presentado una renuncia voluntaria, donde hay reclamos de parte de algunos padres de familia, sobre su permanencia de esta docente, entonces en las tardes se está evaluando, y para que vaya, no olvidemos, que el Colegio Raimondi es un colegio parroquial, donde tiene sus propias normas, dispositivos, pero que naturalmente equilibrado con el deber y el derecho de los docentes. Yo espero que esto se supere en el transcurso de hoy, para un normal funcionamiento de esa institución educativa. ¿Alguna alternativa, solución tiene usted? Las alternativas es que creo evaluar de cómo está, qué hay de cierto, qué hay de verdad, y frente a eso tomar determinaciones de solución, pero concordado. Yo creo que para la solución de los problemas tenemos que deponer todos y darle solución.